Bueno chavales, aquí vuelvo con un nuevo vídeo, como ya sabéis, soy Rido Ratby y bueno, os doy las gracias por los 400 suscriptores que ya somos, ¿vale? a ver que el próximo son 1000, a ver si llegamos a los 1000 y bueno, hoy os traigo un entrenamiento, ¿vale? que será una rutina para fortalecer todo lo que es la parte de arriba, ¿no? la parte, o sea, el tronco superior, ¿vale? vamos a hacer flexiones cerradas, abiertas, a la altura de los hombros, ¿vale? bueno chavales, antes de empezar, ¿vale? siempre os recomiendo calentar, ¿vale? para evitar lesiones y ahí vamos primer ejercicio, ¿vale? vamos a hacer flexiones, ¿vale? para calentar, vamos a hacer 20 seguidas, ¿vale? para calentar, si no podéis hacer las 20 seguidas os recomiendo que hagáis de 5 en 5 hasta llegar a los 20, ¿vale? ahí vamos bueno chavales, tomamos posición, ¿vale? nos ponemos las manos a la altura de los hombros, ¿vale? apretamos el abdomen y empezamos una, bajamos poca a poca y subimos de golpe vean que me centro 2 3 4 5 6 7 8 9 10 otra, 10 más 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 que se me ha olvidado, estos ejercicios, ¿vale? están hechos para, tanto a los hombres como a las mujeres, ¿vale? lo puedes hacer creo que lo puedes adaptar a cada persona, pues, como pueda, ¿no? uno a los tíos uno a los calentamientos hacer 3 series de 10 después de haber calentado y estirado lo que vamos a hacer serán lo que os he explicado al principio, ¿vale? vamos a hacer 4 ejercicios en los 4 ejercicios vamos a tener 3 series de 10 repeticiones, ¿vale? siempre os recomiendo que el descanso, por ejemplo, que no sean más de 60 segundos, ¿vale? bueno chavales, vamos con el primer ejercicio, ¿vale? vamos a tomar posición vamos a hacer 3 series de 10 repeticiones, ¿vale? nos ponemos las manos a la altura de un poco más abierto que la altura de los hombros, ¿vale? que los hombros bueno, de esta manera es mejor que para tomar posición los poneros en el suelo como que sientan más cómodos y le damos, va ¡una! dos tres cuatro cinco seis aguantamos bajada, ¿eh? subimos de golpe ¿vale? muy bien muy bien muy bien lo más importante es la posición, ¿vale? apretamos el abdomen, ¿vale? vamos abajo y a la altura de los hombros, si os fijáis subimos, ¿vale? ¿vale? muy bien muy bien muy bien ¿vale? vamos a hacer 3 series de 10, ¿vale? muy bien el siguiente ejercicio, ¿vale? vamos a hacer lo mismo pero a la altura de los hombros, ¿vale? la primera era más abierto ahora a la altura de los hombros, ¿vale? vamos a ir vamos a pasar a las 3 series de 10, ¿vale? lo mismo pero esta vez vamos a ponernos de esta manera, ¿vale? afectará un poco más el tríceps, ¿vale? empezamos una ¿vale? dos tres cuatro cinco seis siete ocho otro lado bajada muy bien, ¿vale? lo ponemos me pongo de otra parte, ¿vale? para que lo veáis siempre 30 segundos de descantos, ¿vale? para que sea masificado ponemos la madera ¿vale? las manos al lado del pecho y subimos una dos tres cuatro cinco siete ocho nueve y diez muy bien ¿vale? vamos a notar como lo trabajamos en tríceps, ¿vale? serán 3 series de 10 estoy haciendo dos, ¿vale? para que no se haga más largo vamos a pasar al tercer ejercicio, ¿vale? nos ponemos tomamos posición, ¿vale? va a ser a la altura de los hombros, ¿vale? hacemos una tocamos hombros dos tocamos hombros vamos a tomar posición, ¿vale? a la altura de los hombros y empezamos una dos tres cuatro cinco espera, me pongo de otra parte así lo voy a ir todo bien ¿vale? vamos, va lo mismo una dos tres cuatro cinco ¿vale? va a ser tres series de diez repeticiones, ¿vale? lo estoy haciendo más rápido, ¿vale? ahí vamos bueno, vamos a ir al último, ¿vale? al último ejercicio como os he explicado va a ser para los hombros, tríceps, ¿vale? toda la parte de abajo ahí vamos bueno, chavales vamos a tomar posición, ¿vale? de esta manera apretamos el abdomen y empezamos bajamos ¿vale? bajamos bajamos ahí, ¿vale? de otra parte de abajo muy bien empezamos ¿vale? ahí vamos vamos ¿vale? muy bien subimos volvemos ¿vale? de esta manera lo mismo ¿vale? vamos a hacer tres series de diez repeticiones bueno, chavales espero que os haya gustado ¿vale? el vídeo eso ha sido todo por hoy si os ha gustado apoyar con los likes ¿vale? seguidme en mis redes sociales si no lo estáis ¿vale? suscribiros al canal y bueno comentar cualquier duda dejadlo en la caja de los comentarios y ahí vamos ya somos 400 a ver si llega a pagar los 1000 y chao, chao, chao